Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Y esta piece, estamos en Cosas y Sentido de Rainbow Friends Bueno, vamos a pausar este video La primera cosa que no tiene sentido aquí Es como el conductor puede ver la rueda de al lado O sea, la rueda de la fortuna ¿Cómo es que no la puede ver el conductor? O bueno, ustedes dirán que, tal vez este dirá que el camino está bloqueado por ese lado Pero lo que no tiene sentido aquí es como que no ve esos letreros que están al lado suyo Es lo que no entiendo aquí Pero bueno, ya será problema de los creadores de Rainbow Friends Bueno, sigamos con la siguiente cosa que no tiene sentido Ok gente, aprovechando este momento, les digo la segunda cosa que no tiene sentido Y es como Red nos puede llevar en menos de 5 minutos a todos O tal vez puede que el juego, o sea, como cortaron la parte del juego Tal vez por eso Red se los llevó de una Pero aquí sí, no le encuentro sentido Bueno, aprovechando que ya está empezando con el gameplay Otra cosa que no le veo mucho sentido O tal vez yo Es como el Blue aparece de la nada O sea, luego si se dan cuenta Aparece por esa escalera y bueno Igual a mí me apareció una vez y me terminó matando O sea, es lo que yo no entiendo Pero bueno, para no criticar tanto al juego Solo les digo eso Que lo raro es que ¿De dónde? Es para poner a Blue O sea, porque luego es para poner en zonas random Es lo que yo no entiendo O tal vez es magia negra eso Pero bueno, eso sí que no le encuentro sentido Vamos con lo siguiente Ok, aprovechando esta parte Algo que les puedo decir que no cuente Pero ni de chiste sentido Es como Blue es tan ciego O sea, apenas pasamos por una curva de un pasillo Y no nos puede ver cuando nos ponemos la caja Ya sea como un ciego El Green Que el ciego puede quitarnos las cajas Si no ve O sea, las debería patear o algo así, ¿no? Pero bueno Esto sí que no le hace sentido Otra cosa que no veo sentido Y además como el ciego te puede atrapar si no te puede ver Bueno, ustedes dirán que sentirá el cuerpo de alguna persona Pero o sea, no es como que se tarda un poquito en agarrar O sea, sí, o sea, sí te agarrar de nada Y por ejemplo, ahí viene Blue En el video Pero eso es lo que no me encuentro sentido Pero bueno, eso sí ya lo dejo a los criadores Pero bueno, este video fue muy corto la verdad Pero es que se me ocurrió la verdad grabar 5 cosas que no tienen sentido en Rainbow Friends Pero bueno, la última cosa que puse era extra Ya que él no tenía más ideas Pero bueno, se los dejo al criterio de los creadores Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Y yo soy Iker Pro Recuerden Y nos vemos Chao Chao